siguiente punto hoy quería dedicar el día a reflexionar un poquito sobre todo lo que tiene que ver con el tema del software libre y el tema del uso de licencias vale sé que es no es un tema muy así pero resulta que el otro día había un vídeo de un canal que suelo seguirá habitualmente que tiene que ver con noticias del software libre y todo lo demás y que quería más o menos que vierais o que fuerais conscientes de este tema os lo digo porque hay una persona que se llama bruce perens que es uno de los vamos a decir es este pavo que estáis viendo por aquí es un programador y defensor del movimiento del software libre es uno de los creadores de la definición de lo pensó no y que público bueno es el primer anuncio formal y el manifiesto de código abierto lo que sería el movimiento de open source lo veis tiene 66 años actualmente vale y es uno de los procesos de los ideólogos junto con con el señor eric s raymond vale de lo que sería todo el movimiento del tema del software libre vale intentar bajar un poquito más la música creo que está un poquito alta y entonces le han hecho una entrevista que creo que es relevante vale en de registrar vale que es un medio vale y vamos a intentar leerla intentar extraer algo de información porque creo que da la clave de manera muy importante en lo que sería todo el tema de licencias de software libre a la hora de poder hacerlo vale porque es importante esto pues porque todo programador y todo administrador de sistemas tiene que saber con las licencias con las que estamos se supone que nosotros estamos trabajando y tiene que ser algo interesante de saber vale porque si utilizamos un software no queremos que los sitios donde nosotros trabajemos da igual que sean organizaciones sin ánimo de lucro da igual que sean organizaciones que sean comerciales es decir empresas o que sean administraciones públicas tenemos que ser conscientes de que podemos y que no podemos hacer con el software y luego otra de las de los problemas que solemos tener como desarrolladores y sobre todo cuando somos desarrolladores que tienen que ver con temas de software libre tiene que ver sobre todo con el tema de que tenemos que elegir una licencia para las aplicaciones que nosotros vayamos a desarrollar y a partir de ese punto tenemos que ser conscientes de los pros y los contras que tienen todo este tipo de licencias a la hora de poder aplicarlas y porque es bueno aplicar unas o porque es bueno aplicar otras entonces me parece que es un tema que es interesante de poder discutir aquí y es lo que vamos a hacer hoy vale entonces os cuento un poquito por encima la idea sería revisar este este artículo como os decía os lo voy a dejar tanto en youtube como en tweets vale por si le queréis ir echando un vistacillo yo lo tengo aquí con traducción automática vale y vamos a irlo leyendo poco a poco para que seáis un poquito conscientes de por donde van los tiros vale entonces creo que más o menos ya tenéis pie a intentar entender un poquito cómo funciona todo esto y vamos a ir leyéndolo y vamos a ir viendo cómo funciona todo esto vale entonces bueno que viene después del código abierto bruce pérez se está trabajando en ello vale esto sería el titular ya os he dicho quién es bruce pérez sería como uno de los responsables del uso no o de la definición de lo que sería el concepto de open source no y vamos a ir leyendo bueno el subtítulo sería nuestras licencias ya no funcionan dice el pionero del software libre vale entonces como veis efectivamente está en un formato de entrevista y bueno esto sería un poquito la introducción que sería pues eso bruce pérez es uno de los fundadores del movimiento del código abierto está listo para lo que viene después es decir el movimiento de open source o de fuente abierta y empieza la entrevista no he escrito artículos al respecto he intentado armar una licencia de tipo prototipo explica pérez en una entrevista con de registro obviamente necesito ayuda de un abogado y entonces el siguiente paso es ir a por el dinero de las subvenciones pérez dice que hay varios problemas apremiantes en la comunidad del código abierto que necesitan ser abordadas o que se necesitan abordar y dice pérez en primer lugar nuestras licencias ya no funcionan dijo he tenido suficiente tiempo para que las empresas hayan encontrado todas las lagunas y por lo tanto tenemos que hacer algo nuevo la gpl no está actuando como debería haber hecho la de como debería haber hecho la gpl cuando un tercio de todos los sistemas linux pagados se venden con una ilusión de la gpl eso es real vale vamos a intentar explicar qué significa esta frase y vamos a intentar ver un poquito cómo va al rollo vale entonces os cuento un poquito vale si vamos a la free software foundation y vamos a la definición de gpl vale bueno podemos ir a la wikipedia también cualquiera de los dos podría llegar a servirnos vale qué es la gpl a ver la gpl es la licencia pública general de gnu o más conocida en inglés como gnu general public license vale es una licencia bueno sus ideas en inglés sería gnu gpl todo el mundo la suele conocer como gpl a secas que evidentemente es una licencia de derechos de autor ampliamente utilizada en el mundo software libre y de código abierto vale garantiza que los usuarios finales tanto personas organizaciones compañías o quien sea tengan la libertad de usar estudiar compartir o copiar no y modificar el software su propósito es doble declarar que el software cubierto por esta licencia sea libre y protegerlo mediante una práctica denominada como copyleft de intentos de apropiación que se restrinjan estas libertades a nuevos usuarios cada vez que la obra es distribuida modificada o ampliada no esta licencia fue creada originalmente por richard stallman fundador del free software foundation dentro del proyecto gnu es decir si os dais cuenta lo que dice la licencia gpl en este caso lo que intenta llegar a decirnos es básicamente que tú al fin y al cabo lo que pretendes hacer con todo esto es intentar proteger el software para que teóricamente cualquiera sea capaz de poder llegar a utilizarlo con todo lo demás qué es lo que sucede con todo esto que es que es que es lo que intenta plantearnos penes muy sencillo pues como veis red hat rejad de enterprise linux que es uno de los problemas que estamos viendo ahora mismo actualmente pues eso red hat sería rejad de enterprise linux que en junio bajo la propiedad de ibm dejó de poner su código fuente a disposición según lo requerido dentro de la licencia gpl es decir si os dais cuenta uno de los criterios que tiene que tener la licencia gpl sería la disponibilidad de lo que sería el código fuente vale de las diferentes versiones que nosotros tenemos disponibles vale los términos y condiciones dentro de lo que sería el copiedad vale entonces básicamente lo que intentamos hacer con todo esto es que tú tengas la posibilidad de poder gestionar lo que serían las libertades del software libre no a la hora de poder plantearlos y a la hora de poder hacerlos cuál es el uso que nosotros intentamos hacer de todo esto muy sencillo el uso que intentamos hacer de todo esto es que cualquiera tenga acceso a lo que sería el código fuente de la aplicación que nosotros desarrollamos para hacer que muy sencillo para que cualquiera pueda aprender de lo que se supone que nosotros estamos haciendo vale que es lo que sucede claro que es lo que ha sucedido pues que redhard se supone que hace software libre y empaqueta software libre vale y que sucede a partir de aquí muy sencillo tú a partir de el momento en el que tú quieres tener acceso a lo que sería el código fuente de rel antes lo teníamos disponible en un repositorio de código fuente donde todo el mundo podría llegar a acceder a ese repositorio y poder acceder a todo ese código fuente pero se dejó de disponer el código fuente vale se dejó de disponer lo que sería el código fuente que sucede a partir de aquí pues que al fin y al cabo lo que hace es que todo el código de rel es decir todo el código de red hat ya no está disponible solamente si tú eres un cliente de red hat vas a tener acceso a este código fuente correcto entonces el problema que tenemos nosotros aquí evidentemente es que si tú uno de los espíritus que tenemos dentro de la gpl es poder tener acceso a lo que sería el código fuente del software para que cualquiera sea capaz de poder verlo poder ver cómo funciona por dentro poder aprender sobre ello no y que luego cualquiera podría realizar modificaciones sobre ese software vale evidentemente de esto con el código de red hat esto no es posible de poder hacer porque han prohibido el acceso a lo que sería el repositorio del código fuente correcto que es una de las libertades que se supone que tú tienes que tener cuando tienes una licencia vale de tipo copyleft es decir que tú evidentemente permita es que cualquiera vale sí es decir que se puedan hacer versiones modificadas de la obra correcto pero si tú no tienes acceso al código fuente cómo vas a poder hacer versiones modificadas de esta obra bueno esto es uno de los detalles que es lo que sucede que en el caso de red hat esto ya no es posible de hacer vale es decir ya no tenemos acceso a eso entonces qué es lo que nos dice pues que evidentemente si la gpl no está actuando como debería ser si cuando un tercio de los sistemas linux que son de pagos se venden bajo la versión de ese gpl y esto es red hat es decir que red hat según su opinión estaría rompiendo la licencia gpl porque no nos permite acceder a lo que sería el código fuente de la aplicación vale entonces pero en regresión recientemente de un viaje a china donde fue el principal orador en la conferencia de la bancada de 2023 previsión a su conversación con de registrar no escribió algunas unas reflexiones sobre su visita y sobre el estado de la comunidad del software libre o del código abierto vale entonces uno de las uno de los asuntos que me vino a la mente fue red hat no dice ya no son red hat ya son ibm o sea lo que está dejando bastante claro es que el hecho de la compra de ibm de lo que sería red hat ha dado como una especie de modificación en las políticas no que están aplicando directamente dentro de red hat que permiten poder realizar este tipo de pasos no entonces escribe perens en una nota que han compartido con de registrar y por supuesto también dejaron de distribuir centros que es lo que os dije no es decir tú ya no podías tener acceso a lo que sería el código de centros no si lo modificaron y dijeron que no ya no era daustin es decir ya no se hacía se sacaba el código red hat se sacaba centros sino que era al revés es decir centros se utilizaba como base para poder luego realizar lo que sería la distribución de lo que es el código de red hat y ya no había un acento se ya no se podía realizar esa modificación de centros vale entonces y dice y durante mucho tiempo han hecho algo que siento que viola la gpl y en mi caso de difundación esta era otro otra compañía haciendo exactamente lo mismo te dicen que si eres cliente de red hat enterprise linux no puedes revelar la fuente de la gpl para parches de seguridad que red hat hace vale porque ya no te permitirán ser clientes es decir si tú compartes esos ese código fuente de parches de seguridad que red hat hace no y ya no te permite ser cliente significa que efectos prácticos no puedes compartirlo entonces si no puedes compartir algo que se supone que debería ser de código abierto estarías list o estarías violando esa licencia de la gpl vale entonces los empleados de ibm asegura que siguen alimentando parches de al proyecto de código abierto pero por supuesto no están obligados a hacerlo es decir que tú podrían llegar a publicarlo en cualquier otro sitio pero no están obligados a hacerlo entonces si no están obligados significa que tú no podrías tener acceso a ellos vale esto ha durado mucho tiempo y sólo el hecho de que red hat hizo una distribución pública como centros es decir esencialmente una versión sin marca de red hat lo hizo tolerable es decir esto hasta cierto punto cuando nosotros teníamos acceso a centros que era la versión que nosotros teníamos disponible de la distribución de red hat pero desde una perspectiva libre vale porque ellos quisieron hacerlo de esta manera vale si de hecho ellos apoyaron de alguna manera lo que es el proyecto de centros y permitían su uso y de hecho lo promocionaban vale entonces dice bueno vamos hasta aquí más o menos bien el problema es que eso ahora ibm ya no hace esto disponible así que siento que ibm ha conseguido que todo lo que quiera la comunidad de desarrollo es el código abierto hasta ahora y hemos recibido algo de middle finger bueno creo que se entiende bien de ellos es decir que básicamente lo que han dicho es os jodeis no tenéis acceso al código fuente y a partir de ahí se supone que ya no tenéis acceso a nada más vale obviamente centros era importante para las empresas y se están postrando para las salas de la adopción de rock y linos es decir que obviamente centros era muy importante para empresas y organizaciones y todas están pasándose a rock y linos que sería la versión libre 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 quiero ser de red hat bajo esta bajo esta bajo esta tesitura 10 ojalá fueran a un derivado de debia pero bueno es lo que hay no es decir lo suyo sería que la gente en vez de utilizar rock y linos fuera directamente a lo que sería debian vale sí pero bueno de momento la gente se está moviendo directamente a rock y linos porque porque tienen todos los procesos desarrollados bajo el uso que ellos tienen puesto de red hat no pero tenemos una serie de pajitas en la espalda del camello del código abierto no uno lo romperá que quiere decir esto pues que al fin y al cabo si alguien va a romper este ciclo no dice otra otra que carga contra el camello de código abierto dice es que el open source ha fracasado completamente en servir a la persona común es decir tú eres una persona normal y corriente vale y tú a no ser que esté pagando a una empresa no vas a tener acceso a ese código fuente que una empresa si va a tener acceso en su mayor parte si nos utilizan en general lo hacen a través de sistemas de una compañía de software patentada como lo que es apple o google android que utilizan el show el open source para su parte de infraestructura pero las aplicaciones son en su mayoría propietarias qué quiere decir con esto que hay muchas compañías como son apple como es google como es facebook meta no como es amazon o lo que sea vale que lo que hacen es utilizar todo este software libre todo este software open source para crear su parte de infraestructura es decir para crear todo lo que ellos tienen a nivel de servicios vale pero que la mayor parte de sus aplicaciones son propietarias es decir están construyendo todo su core de negocio sobre algo que se ha donado a la comunidad como parte del código del software libre pero hay muchas empresas y organizaciones que luego todo el uso que ellos tienen simplemente es beneficio sobre lo que ellos están haciendo vale es decir ellos construyen sobre software libre todas sus aplicaciones sus aplicaciones no son software libre pero la base del software que ellos utilizan si lo es o toda la parte de infraestructura que ellos están utilizando y por lo tanto en este caso se están aprovechando de todo ese conocimiento y ahora la pregunta sería qué nos ofrecen ellos a cambio si nosotros estamos apoyando una serie de empresas donando un determinado software qué hacen esas empresas por el movimiento del software libre y cómo son capaces de poder revertir eso es una pregunta que es lícita y creo que es importante que seamos conscientes de todo ello vale entonces la persona común no conoce el open source no sabe de las libertades que proponemos y cada vez y cada vez tienen más interés no es decir que realmente nosotros estamos aportando un montón de cosas pero lo que son las personas normales y las personas comunes una persona normal y corriente no sabe ni siquiera lo que es el software libre o el movimiento personas o la iniciativa open source eso sí conoce a apple y conoce a google entendéis a lo que me refiero no es decir hay una hay un agravio comparativo importante entre lo que nosotros aportamos y la visibilidad que tenemos del trabajo que nosotros hacemos correcto dice de hecho hoy en lo pensó se utiliza hoy para vigilar los incluso para oprimir los es decir lo que se está diciendo es que los usos que se están dando ahora mismo de todo este software que nosotros estamos ofreciendo a la comunidad se están dando para usos no buenos para el conjunto de la comunidad para el conjunto de las personas que nosotros estamos haciendo dice el software libre explica pérez cumple ahora 50 años y el primer anuncio del movimiento pensó surgió hace 30 años dice pérez no es hora de que echemos un echemos un vistazo a lo que hemos estado haciendo hasta ahora y ver si podemos hacerlo mejor es decir no es hora de poderle dar una vuelta a esto porque claro llevamos mucho tiempo bajo esta situación lo suyo sería poder empezar a realizar diferente tipo de acciones al respecto dice bueno sí pero necesitamos preservar el open source al mismo tiempo el open source continuará existiendo y promocionando las mismas reglas y mismos paradigmas y lo que viene después de la fuente abierta o del open source debería llamarse otra cosa y nunca debería tratar de pasarse como fuente abierta hasta ahora él lo suele llamar como post open vale es decir en lo que apuesta es el uno de los principales actores que se encargan de promocionar lo que sería el software libre dentro del movimiento pensores vale se ha dado cuenta que los objetivos que nosotros pretendíamos plantearnos con la liberación de este tipo de software vale no se están cumpliendo incluso se están pervirtiendo o se están dando malos usos o vericuetos legales no que circunvalan el uso que nosotros queríamos darle a estas licencias que sería que todo el mundo tenga acceso a las tecnologías vale y que se pueda acercar mucho más la tecnología al conocimiento por parte de las personas y luego poder promocionar que la gente normal conozca estos movimientos y las ventajas que tiene con todo lo demás vale entonces lo que dice es deberíamos de poder llegar a replantearnos qué queremos hacer y por qué lo estamos haciendo así vale él plantea este nombre de post open que me parece un nombre malísimo que habría que pegarle una vuelta seguro y evidentemente tendríamos que empezar a plantear vale dice el post open tal como él lo describe está un poco más involucrado que en la definición de open source definiría una relación corporativa con los desarrolladores para asegurar que las empresas pagaran una cantidad justa por los beneficios que reciben ojo es decir lo que está planteándose es que hay muchas empresas que están ganando dinero a manos llenas al respecto utilizando software libre vale o software con licencias open source y que tendría que definir una nueva relación vale de las corporaciones contra los desarrolladores de software libre para asegurar que las empresas paguen dinero una cantidad evidentemente que sea justa si por los beneficios que reciben estas empresas decir lo que están planteando es que las empresas tengan que pagar un dinero vale por el uso que hacen del software libre que ellos están realizando por otro lado lo que haría sería permanecería libre para los individuos y sin fines de lucro y solamente implicaría una licencia es decir la idea es crear una licencia nueva vale que haga uso de este tipo de historias vale pero que tenga cierto grado de limitaciones que permitan poder extraer las empresas que tengan beneficios correcto y que paguen una cantidad justa a los desarrolladores por el uso de este tipo de software entendéis un poquito a lo que me refiero no entonces cuál sería la idea de todo esto tener una licencia nueva vale y él dice bueno imagina un proceso simple de cumplimiento anual que consigue a las empresas todos los derechos que necesitan para poder utilizar este software post open es decir que tú de manera anual se pueda realizar una recaudación de dinero por parte de las empresas que utilicen este tipo de software y que luego sea repartido repartido como bueno pues evidentemente financiarían a los desarrolladores que se animarían a escribir un software que sea utilizable por la persona común en contraposición a los expertos técnicos es decir va a permitir de alguna manera que todos esos desarrolladores puedan tener una fuente de financiación financiada por parte de las empresas que ganan dinero con ese software vale que permitiría poder escribir es un software que sea más usable vale por una persona normal y corriente y es uno de los problemas básicos que suelen tener principalmente los desarrollos de software libres es decir que no están disponibles para las personas normales sino solamente para expertos técnicos es decir técnicos que sean capaces de poder realizar el uso de ese software ahora hacer cosas del estilo y dice señaleando a las aplicaciones muy populares como de apple google en microsoft pero dice lo siguiente mucho de este software está orientado hacia el cliente que es el producto sin duda están vigilando mucho es decir están utilizando este software para hacer vigilancia con nosotros vale que hacemos que no hacemos y tal y en algunos casos en realidad se abusa de esa vigilancia porque tú como cliente eres el producto o sea tú como cliente estás utilizando esas plataformas y a ti te están usando vale para hacer entonces así que es un buen momento para que el código abierto haga realmente cosas para la gente normal es decir ellos hacen software que es capaz de poder vulnerar tus derechos sin más vale y lo que haces a partir de aquí es muy sencillo tú lo que haces es garantizar que ese dinero que extraes de esas rentas vaya a que cualquiera pueda utilizar un software de calidad al respecto dice la razón por la que no ocurre a medudo hoy en día dice perens es que los desarrolladores de código abierto tienden a escribir código para sí mismos y aquellos que son igualmente adeptos a la tecnología es decir que el código que normalmente se escribe de software libre se hace para desarrolladores no tanto para usuarios de esta determinada tecnología de buenas eduardo cómo estás gracias por pasarte la manera de evitar esto argumenta es que es pagar a los desarrolladores por lo que tienen apoyo para tomarse el tiempo para hacer aplicaciones que sean más fáciles de utilizar vamos a poner un ejemplo para que así seamos un poquito sencillos a la hora de poder hacerlo vale imaginaos por ejemplo un software muy utilizado es audacity vale si su software muy habitual vale estáis viendo por aquí es un software de edición de audio vale si sería de software libre de dirección de audio pero la verdad es que a nivel de interfaz pues es feo de cojones si tú esto lo comparas pues por ejemplo con garage band por ejemplo no sea aún una aplicación a ellos no por ejemplo que es una aplicación súper fácil de utilizar vale sí con una serie de interfaces súper sencillas vale sí que te permite realmente grabar cualquier cosa que tú estés utilizando a nivel de interfaz son súper interactivas súper fáciles de utilizar no y que realmente nos permitirían poder mediante una manera relativamente sencilla poder hacer todo el proceso de grabación sobre las cosas que nosotros estamos haciendo y luego la posterior edición que tenemos al respecto vale es decir realmente estaríamos comparando un software de edición de software libre contra el nivel visual entonces qué es lo que plantea él pues que eso evidentemente le tendríamos que dar una vuelta diferente vale a la hora de poder hacer vale entonces cuál sería el objeto sería eso no es decir las empresas sugiere vale pagarían la factura es decir que podrían repartirse a los desarrolladores contribuyentes utilizando el tipo de software que estudia github no que muestra quién contribuye a qué productos vale mérico dice es una empresa que provee de este software vale médico punto de vale sí que es un software que se utiliza para hacer este tipo de historias y ves que lo utilizan un montón de empresas diferentes no sí para saber quién utiliza qué cuándo y dónde es decir sería hacer un registro de todo el uso que hacen las diferentes empresas de productos de software libre esto tendría que ser obligatorio por ley vale y que evidentemente te permitiera de alguna manera poder establecer quién usa qué y cómo y dónde vale entonces qué significa esto esto significa que tú como empresa tendrías que decir quién o qué productos de software libre estás utilizando dentro de tu programa dentro de tu software dentro de tu estructura es decir dentro de todo lo que tú estés utilizando y a partir de aquí evidentemente tienes que ver qué productos de software libre son los que estás utilizando eso hacer un registro y luego pues eso que se hace pues que si tú estás utilizando una serie de productos de software libre y tienes una serie de beneficios esos beneficios se tendrían que repartir entre todos los productores de que tú estás desarrollando bajo qué criterios evidentemente ahí se podría llegar a discutir pero la idea sería es si tú es tienes 800 servidores utilizándose una instancia de ese software pues ese software tendría que tener x peso no dentro de el sistema de reparto entendéis un poquito a lo que me refiero decir aquí la sky lo hace de una manera más o menos similar es decir tú extraes información de quién utiliza ese tipo de historias no y luego tienes un seguimiento de cuántas veces se está utilizando ese software y en base a esas estadísticas se definiría lo que sería el reparto del dinero que esas empresas pagarían a nivel anual o lo que sea respecto a ese software entonces perens reconoce que hay que superar muchos escollos como encontrar una entidad aceptable que pueda manejar estas mediciones y las distribuciones de los fondos es más los arreglos financieros tienen que atraer a suficientes desarrolladores es decir la idea sería hacer vamos a ir a escálidro vale y vamos a intentar explicarlo de una manera relativamente sencilla vale esto nos debería ser capaz de poder ponerlo en modo oscuro vale para cuál sería la idea de todo esto fijaos vale la idea sería lo siguiente vale tú tienes un determinado conjunto de empresas vale vamos a colocar aquí empresas vale y luego tienes un determinado conjunto de desarrolladores de software libre vale si desarrolladores si y estos desarrolladores usan o desarrollan un determinado conjunto de programas de software vale si vamos a llamarlo software vale lo primero que hay que hacer es hacer un registro es decir alguien tiene que hacer un registro de qué software de qué desarrollador o sea quién es el desarrollador que utiliza qué software vale y luego el uso que hacen las empresas es decir estableceríamos una relación de qué desarrollador utiliza qué software vale sí y luego tendríamos que hacer una relación que sea estas empresas vale que estamos refiriendo aquí tienen que hacer un uso de ese software vale vamos a decir uso vale de software entonces esto que significa que tú una empresa va a utilizar un determinado uso de software y ese software va a ser utilizado aquí claro esto tendría que tener una serie de pesos vale que fueran capaces de poder definir de alguna manera si lo que sería la pasta vale es decir tú como empresa vale tú ganas determinada pasta vale sí una serie de dólares y hay que ver estos dólares que tú ganas a través de un determinado porcentaje vale a través de un determinado porcentaje esto es lo que tendríamos que repartir lo primero que podríamos llegar a discutir es cuánto debería ser ese porcentaje si ese porcentaje es de beneficios o sea ese porcentaje puede ser incluso de ingresos vale vamos a poner un ejemplo un 1% vale un 1% del dinero que ganan estas empresas tendría que ir a pagar todo esto correcto entonces que es lo que sucede claro si tú una empresa tiene un uso con un peso muy alto de un determinado software vale eso permitiría que es parte de ese 1% de la facturación que tienen estas empresas iría a pagar todo esto entendéis no un poquito a lo que me refiero con esto entonces esto que significa que tú al fin y al cabo lo que estás provocando o lo que estás haciendo al fin y al cabo es que parte de ese dinero recorre hasta aquí es decir que si tú este dinero vale este dinero que tú tienes aquí definido iría a para acá y evidentemente este dinero iría repartido mediante esta fórmula que estábamos describiendo por aquí vale directamente contra estos desarrolladores ¿qué es lo que consigues con esto? varias cosas vale es decir uno si tú garantizas que estas empresas vale vayan a pagar este dinero significa uno que este desarrollador va a obtener un dinero que antes no estaba obteniendo vale porque las empresas no lo van a hacer de modo propio porque les apetezca vale sino que vas a conseguir que este desarrollador pueda mantener este software vale si este desarrollador mantiene este software y ves que se utilizaba bastante por parte de las empresas evidentemente recibiría más dinero vale si es un software que utiliza poquito por parte de las empresas pues el dinero que tú puedes llegar a recibir a partir de aquí sería menos dinero vale y esto es prácticamente lo que él está planteando vale que dependiendo del uso tú definas un peso si defina la pasta ¿no? lo que sería un porcentaje ¿vale? ¿sí? sería el porcentaje de la pasta que podría llegar directamente a ese desarrollador ¿vale? dependiendo del uso que se le haga a ese software o a ese sistema ¿vale? y todo esto tiene que ser lo suficientemente transparente ajustable como para no forzar pues eso 10.000 maneras diferentes así que ya sabes esta es una de mis antes de preguntas ¿esto realmente puede pasar? es decir ¿esto realmente se puede llegar a gestionar? porque claro todo esto que hay aquí todo esto que nosotros tenemos definido aquí evidentemente tiene que ser gestionado a través de algún tipo de organización ¿entendéis a lo que me refiero? es decir aquí tiene que haber una organización ¿sí? sin ánimo de lucro vamos a decir una ONG para que me entendáis ¿vale? tiene que haber una ONG de gestión ¿vale? de estos recursos claro es muy importante que todo esto sea transparente ¿vale? para que tú primero los desarrolladores sean capaces de poder confiar en esta ONG a la hora de poder gestionar este tipo de historias ¿veis? ¿no? un poquito por donde quiero ir y que las empresas digan vale yo te voy a dar este dinero porque se supone que todo esto lo estás gestionando de una manera correcta ¿veis? veis un poquito por donde quiero ir con todo esto ¿no? entonces todo esto es súper importante que lo hagamos bien ¿no? de elegir bien esta organización que se encargue de hacer de este tipo de historias la pregunta sería ¿esto ya existe? ¿algo similar a esto? la respuesta es sí existe ¿vale? de hecho si conocéis por ejemplo el caso más famoso es la SGAE ¿vale? la SGAE aquí en el caso de España ¿vale? es lo que se llama la sociedad general de autores y editores bueno ¿sí? ¿correcto? ¿qué hace la SGAE? la SGAE cobra una serie de dinero a todos aquellos que usan cualquier tipo de material normalmente tiene que ver con pues con música normalmente ¿vale? ¿sí? entonces esto tiene una serie de socios ¿no? que serían los autores y los editores de esa música por decirlo de alguna manera ¿vale? que permitiría de alguna manera poder hacer el proceso de recaudación es decir hay una ley que garantiza que la SGAE tiene derecho a gestionar ese tipo de derechos o ese tipo de recursos ¿vale? se supone que luego lo que hace es dependiendo del uso que se haga de esas canciones ¿no? tú repartes el dinero en base a sus autores y editores de manera del uso que se haya hecho de esa manera ¿no? o sea esto funciona exactamente igual estaríamos hablando de crear una asociación o empresa gestora o como lo queráis llamar ¿vale? en mi caso yo creo que tendría que ser evidentemente una ONG de gestión solamente que se encargue única y exclusivamente por eso ¿sí? y que evidentemente todos los desarrolladores ¿vale? es decir todas las empresas desarrolladoras o desarrolladores individuales puedan formar parte de esta organización y evidentemente tenga todos los procesos debidos del sistema ¿vale? ¿cómo serían esos procesos? muy sencillo tienen que ser capaces de poder garantizar la transparencia de la gestión de los fondos que ellos están haciendo tiene que ser una organización democrática ¿vale? es decir tiene que ser una organización que permita de alguna manera poder elegir a lo que sería de manera democrática a los gestores ¿vale? de esa organización ¿vale? y que evidentemente se haga de manera periódica se puedan renovar todo lo que son los órganos ¿vale? ¿sí? esto teóricamente con cualquier asociación por ejemplo de las que se hacen en España no tendría ningún tipo de problema ¿cuál sería el primero? es decir tendríamos los socios que en este caso serían los desarrolladores ¿vale? ¿sí? que tú deberías de poder adquirirte ¿vale? y evidentemente tiene que tener una cobertura legal para la gestión de estos recursos ¿vale? es decir que tú puedas decir oye yo puedo actuar dentro de este sistema que me permita una determinada empresa de turno decirle dame este dinero porque tú estás obligada por ley a hacer este tipo de gestiones y tal ¿qué conlleva todo esto? muy sencillo que tú esa parte legal tienes que tener una serie de obligaciones por parte de las empresas a garantizar ese uso ¿no? que tú se supone que le hayas dado ¿en qué consistiría este tipo de cosas? sería la obligación de compartir el uso del software por parte de las empresas y de las organizaciones ¿sí? ¿vale? que sea un acceso libre a la información para que todo esto evidentemente no solamente tenga acceso lo que sería la ONG de gestión de acceso a esos datos sino que cualquiera podría fiscalizar ¿no? esa información que se le está dando ¿vale? de acceso a la información del uso ¿vale? ¿sí? por lo tanto tiene la obligación de compartir el uso tiene que tener acceso libre a la información de lo que es el uso del software ¿vale? el software vamos a poner ¿sí? y por lo tanto si tenga la obligación de pago del coste anual ¿vale? que se define ¿correcto? ¿sí? por ejemplo de ese 1% que haga uso de ese software ¿entendéis a lo que me refiero? ¿no? del porcentaje que se decida dentro de esta información o dentro de lo que ellos tengan puesto ¿entendéis un poquito a lo que me refiero? ¿no? entonces tendríamos que definir una ley ¿vale? que obligara a hacer todo esto a las empresas tendríamos una organización que se encargaría de la gestión de ese dinero y evidentemente todo esto se podría hacer ¿sí? de una manera transparente democrática ¿no? ¿sí? con la cobertura legal ¿vale? ¿sí? para que todo esto se pueda gestionar de una manera lo suficientemente concurrente y lo suficientemente hecha ¿vale? entonces ¿qué es lo que tenemos a partir de aquí? bueno seguimos ¿no? dice sea o no ¿vale? se argumenta que la GPL no es suficiente es decir el uso de la licencia GPL no es la suficiente para lo que nosotros estamos haciendo en este caso ya que la GPL no está diseñada como un contrato sino como una licencia lo que Richard Stalman estaba pensando era que no quería quitarle derechos a nadie solamente quería conceder derechos a las personas que utilizaran ese determinado software así que no se redactó como un contrato sino como una licencia de uso bueno pues ya no podemos hacer eso necesitamos cláusulas las contractuales ejecutables ¿correcto? ¿qué es lo que sucede? pues lo que estábamos nosotros definiendo nosotros hasta aquí es decir que tenemos que crear todo esto ¿vale? como un armazón legal que permita realizar todo este tipo de acciones ¿no? seguimos al ser preguntado si la elección de licencias de código fuente no abiertas por parte de gente como pues eso Hasicorp, Elastic, No4J o MongoDB representan un camino viable hacia adelante pero nos dice que se necesita un nuevo tipo de pensamiento ¿por qué pone en concreto a estas empresas? fijaos ¿vale? porque en el caso de Mongo pasó algo bastante similar ¿vale? os lo dejo por aquí por si queréis echarle un vistacillo ¿vale? ya que en el año 2018 ¿vale? en el año 2018 lo que sucedió en este caso fue lo siguiente ¿vale? voy a volver a traducirlo ¿sí? que fue que gigantes con el acceso a la nube estaban arrancando sus bases de datos Mongo ¿vale? pero Mongo cambiaba una licencia nueva de código abierto ¿para qué? para que de alguna manera permitiera que solamente las empresas que hayan llegado a un acuerdo con los desarrolladores puedan hacer uso ¿vale? de ese software ¿sí? y que evidentemente algunos estaban forrando ¿vale? con ese código fuente y que evidentemente los desarrolladores originales de ese código pues evidentemente no lo estaban poniendo y no lo estaban utilizando en este caso ¿vale? entonces hay muchas empresas que tomaron esa determinación entre ellas pues eso Hasic ha sido una de ellas Elastic Neo4j y MongoDB ¿vale? entonces evidentemente salió bueno una especie como de cláusula de los comunes ¿no? que bueno que está en el centro de una batalla legal que involucra a Neo4j ¿no? que es este software ¿vale? ¿sí? vamos a volver a traducirlo aquí ¿vale? ¿vale? que es Neo4j que es esta base de datos más orientada a una base de datos hola Enemarulo es una base de datos que está más orientada al tema de la gestión de grafos ¿no? o de datos de ese estilo que eran como modificaciones de la licencia a fero sobre todo de las licencias a fero lo que prohíbes de alguna manera es el uso de como servicio ¿no? una especie de SaaS ¿no? de uso como servicio de un software que tú estás utilizando sin que recibas un dinero por ello ¿vale? se supone que Amazon no debería de ofrecer ningún tipo de licencia ningún tipo de software como servicio ¿no? de SaaS ¿vale? si no ha o sea con esta licencia no sería posible de hacer ¿vale? a la hora de poder plantear ese tipo de historias ¿vale? entonces dice ¿por qué la cláusula de los comunes está mal? dice pues primero el problema está en la marca las licencias de código abierto tienen una marca que es la compresión de los derechos que transmiten y por supuesto el Open Source también tiene una marca que es la compresión de los derechos de la definición del código abierto la cláusula de los comunes parece utilizar la licencia de código abierto pero no da los mismos derechos en absoluto abusando así de la marca de la licencia de los fines de lucro es decir el problema es que tú no puedes decir que le colocas como una especie de marca extra por decirlo de alguna manera ¿vale? como una especie de complemento a las mismas licencias que existen sino que tiene que ser una licencia completamente nueva a lo que nosotros ya tenemos definido ¿correcto? entonces esto es lo que dice ¿no? dice el otro problema es que la cláusula de las comunes se añade a las licencias que en realidad no permite es que se le añadan nuevos términos como a la 0GPL3 tenia ojo otra jota ¿no? la 0GPL y GPL tienen dos párrafos que ambos desautorizan la adición de cualquier tipo de término es decir tú a esta licencia se suma que no puede colocarle añadidos es decir la licencia es la que es no se le pueden hacer modificaciones al respecto por lo tanto esa cláusula que se le quería llegar a añadir no se le puede llegar a recoger en ese caso ¿vale? y dice hemos trabajado en el problema del software como servicio durante mucho tiempo le dice Perensa de registrar recuerdo haber asistido a una reunión de la Free Software Foundation donde estaba la pregunta es ¿y qué hacemos con Google? y lo que sucedió a partir de ahí es que la AGPL salió de esa reunión es decir que lo que pasaba es que ante un posible problema de que Google hiciera uso de software libre y no estuviera apoyando al software libre sino simplemente extrayendo renta sobre el software libre se colocó la licencia AGPL ¿vale? la licencia AGPL o Afero General General Public License ¿vale? es una licencia muy similar que lo único que prohíbe es la utilización de SAS ¿correcto? es decir que tú no puedes crear un proveedor de servicios de la aplicación ¿vale? ¿sí? a no ser que pues eso llegues a un acuerdo de utilización de la licencia de ese software en ese caso por lo tanto lo que estaríamos definiendo en este caso sería decir vale tú no puedes hacer colocar un SAS ¿qué es lo que está pasando? que hay mucha gente que se está saltando todo esto a la torera ¿no? ¿sí? entonces esto evidentemente tendríamos que darles garantías a esas empresas con todo lo demás ¿vale? dice entonces Pérez no cree que la AGPL o varias licencias de código fuente ¿no? se centren en el contexto concreto ¿no? de las empresas dentro de la nube así que la AGPL por ejemplo hace que el software revele su propio código fuente de alguna manera ¿no? de lo que estamos hablando es de la actuación pública en software y la actuación pública es un derecho separado bajo los derechos de autor por lo que sería necesario para obras de teatro y de películas o sea que a lo mejor no es la licencia más apropiada para poder hacerlo así que tenemos ese derecho bajo los derechos de autor y podemos utilizarlo creo que esas licencias están trazando de alcanzar una meta y están llegando parcialmente allí porque solo trataron de hacer ligeros cambios sobre el open source y ya sabes son 30 años que hemos tenido los open source deberíamos de poder considerar una salida radical es decir lo que hemos estado haciendo hasta ahora no funciona para conseguir el objetivo que queríamos mantener y lo que vamos a hacer a partir de este punto es intentar realizar una serie de modificaciones ¿vale? dice preguntando con entusiasmo actual por la tecnología a la que la industria se refiere como AI ¿no? es decir inteligencia artificial Pérez expresa su desaprobación creo que la IA es siempre plagio voy a repetirlo ¿vale? es decir cuando tú estás utilizando una inteligencia artificial según lo que dice Pérez tú lo que estás haciendo es plagiando código ¿vale? dice cuando entrenas el modelo estás entrenando el modelo con las cosas con las cosas de otros derechos de autor y lo que hace la IA es mezclar y combinar y producir una combinación de lo que fue la entrada tenemos que considerar eso como compensamos a las personas cuyos datos se utilizaron para entrenar el modelo esto si os dais cuenta si se ve por ejemplo con una imagen creo que se entiende bastante bien ¿no? ¿vale? por ejemplo ¿vale? imaginaos por ejemplo gente como la gente de Stability AI ¿vale? ¿sí? la gente de Stability AI es esta gente si no lo conocéis ¿no? que tiene diferentes modelos de imágenes por ejemplo ¿vale? no, no quiero suscribirme ¿vale? pero os va a sonar porque evidentemente tenemos los modelos de Stable Diffusion XL por ejemplo ¿vale? claro ¿qué significa? todos estos modelos que se han entrenado por aquí no lo digo tanto por Stability AI porque lo mismo podríamos decir por ejemplo de OpenAI por ejemplo de DALI ¿no? por ejemplo de DALI 3 ¿no? ocurre exactamente lo mismo se supone que tú has entrenado a una serie de modelos ¿no? ¿sí? ¿de dónde se han escogido estas imágenes en un principio? es decir ¿cómo se han rellenado estas imágenes con información? ¿no? pues porque evidentemente se han utilizado una serie de imágenes de base para poder realizar el entrenamiento de este tipo de modelos ¿cómo son esas imágenes? ¿esas imágenes tenían derechos de autor? ¿no tenían derechos de autor? ¿son públicas? ¿no son públicas? ¿están publicadas en algún sitio? ¿quién garantiza que esas imágenes se supone que son del uso? bueno pues en el caso de Github pasa exactamente lo mismo ¿vale? es decir tú tienes acceso a Github ¿vale? y tienes acceso a un determinado conjunto de repositorios ¿entendéis a lo que me refiero? entonces si tú tienes acceso a un determinado conjunto de repositorios porque esos repositorios en vez de ser privados son repositorios públicos ¿vale? tienes que garantizar que se cumple la licencia de lo que tú estás haciendo en este caso ¿entendéis a lo que me refiero? por ejemplo ¿vale? voy a intentar buscar por ejemplo el código de Visual Studio Code ¿vale? ¿sí? ¿vale? claro todo este código tiene una licencia en este caso es una licencia de tipo MIT ¿pero qué pasa si la licencia que nosotros estamos utilizando sería una licencia de tipo GPL por ejemplo? ¿se podría utilizar ese software de base para poder realizar generar código nuevo en base a esa licencia? igual no sería posible de hacer porque estarías violando la licencia GPL que dice que todo el código derivado del software que tú estás utilizando de base tendría que ser código GPL también entonces se supone que tú no deberías de ser capaz de poder utilizar este código a no ser para hacerlo y otra de las maneras es decir si tú tienes un autor de este software y tienes una licencia MIT lo que te dice la licencia MIT es que vale tú se supone que puedes hacer cualquier tipo de uso pero siempre tienes que garantizar y esto es inalienable ¿no? de que la persona que haya hecho ese software no la puedes quitar normalmente ¿correcto? entonces ¿dónde está ese respeto al derecho de autor de esa persona ¿no? ¿vale? que ha creado ese software y que por lo tanto ese software está disponible y por lo tanto eso debería ser capaz de poder utilizarse ¿o no? ¿vale? esto es una de las cosas que tendríamos que ser más o menos conscientes ¿no? sigo ¿no? con lo que se está diciendo dice ¿cómo compensaríamos a las personas cuyos datos se utilizaron para entrenar ese modelo? ¿deberíamos estar entrenándolo con software de código abierto y él dice no lo creo ¿por qué? porque si tú estás utilizando software de código abierto para entrenar ese código ¿vale? ¿dónde está la retroalimentación de eso? es decir volveríamos al mismo uso de eso ¿no? es decir si tú estás utilizando software de código abierto o de software libre para poder entrenar una serie de modelos de inteligencia artificial primero ¿quién garantiza que estás utilizando software y tienes el derecho del autor para poder hacerlo? eso para empezar el segundo punto sería es ¿vale? imagínate que lo quieres usar ¿vale? bien ¿cuál es el beneficio que tiene esa persona por haber compartido ese software ¿no? ¿sí? y que tú estarás utilizando de base para poder generar esa inteligencia artificial a la hora de hacerlo ¿no? porque tiene que haber algún tipo de contraprestación volveríamos a lo de siempre ¿no? es decir si tú has utilizado para generar esos modelos software libre ¿qué beneficios tiene el software libre de ese uso que tú le vas a dar dicho de otra manera tú tienes una empresa que es OpenAI ¿vale? que tiene un modelo que echa GPT ¿vale? la cuestión es ¿qué están utilizando ellos para eso? o sea ¿cómo sabemos que ellos están utilizando software a la hora de poder generar? pues os recuerdo que YHAT tiene lo que llaman Copilot ¿vale? ¿vale? YHAT Copilot ¿vale? que ahora se llama Microsoft Copilot ¿no? o OpenAI Copilot ¿vale? ¿sí? entonces tienes el Copilot el YHAT Copilot ¿no? es decir ¿cómo se ha generado esto? ¿es en base a todo el código que hay en YHAT? ¿vale? respecto a la hora de hacer este tipo de historias ¿o no? es un tema que es importante que alguien se supone que debería ser capaz de poder contestar porque evidentemente cuando nosotros hacemos todo esto deberíamos de ser capaces de poder saber en qué se está utilizando y si tú estás utilizando software de código abierto para poder realizar el entrenamiento de este tipo de modelos evidentemente eso tiene que haber una contraprestación a la comunidad del software libre que ha generado ese código porque tú se supone que estás pagando un dinero por utilizar este software es decir estás realizando una serie de ingresos en base a esa utilización tú simplemente por el hecho de decir que colgar código en Yithub debería ser automáticamente código entrenable por Yithub porque claro como te lo dan gratis ¿entendéis? un poquito por donde quiero ir entonces esto sería uno de los detalles buenas babylas ¿cómo estás? gracias por pasarte ¿no? entonces este sería otro de los detalles ¿vale? dice pero hace más que eso es decir lee los sitios web de la gente lee toda la wikipedia nadie en el lado de la entrada está siendo compensado equitativamente por la salida es decir si os dais cuenta volvemos al diagramita de antes ¿no? es decir tú tienes una serie de empresas que están haciendo uso de un determinado software vamos a decirlo en este caso de un determinado código fuente ¿vale? a la hora de generar a la hora de generar ¿sí? una serie de modelos de inteligencia artificial y ellos están llevando un dinero por ello hostia si tú estás haciendo uso de una serie de imágenes de base eso tendría que ir a los desarrolladores vamos a decir desarrolladores o diseñadores o escritores o fotógrafos ¿vale? es decir cualquier autor vamos a decir autores ¿no? originales de eso que tú estás haciendo ¿entendéis? ¿no? un poquito a lo que me refiero es decir esos autores se merecen algo por el uso que hacen esas empresas a la hora de ese uso ¿no? bien puede ser una IA o bien puede ser cualquier otra cosa que se os ocurra ¿vale? es decir ese uso que tú le vayas a dar ¿vale? puede ser el uso a los pesos o modelos ¿no? que se le vaya a dar de ese software ¿entendéis a lo que me refiero? ¿no? ¿sí? dice así es el capitalismo en gran medida por desgracia ya pero hay que ponerle coto es decir porque ahora lo que tenemos es una serie de empresas que están creando una serie de modelos de software libre o que utilizan software libre como tal que no están repercutiendo a los desarrolladores originales de ese software y tenemos una serie de empresas que crean una serie de modelos de inteligencia artificial ¿vale? que están recibiendo un dinero por ello ¿vale? sin que ninguno de los desarrolladores diseñadores escritores fotógrafos o lo que sea o ilustradores ¿vale? así vamos a decir ilustradores ¿vale? ¿sí? sean beneficiados por ello ¿correcto? entonces evidentemente repito todo esto ya existe y sería una gestión de derechos de autor ya existe la gestión de derechos de autor de libros existe la gestión de derechos de autor de películas existe la gestión de derechos de autor de la música por ejemplo ¿no? que es lo que hablábamos de las GAE pues a lo mejor es que necesitamos una gestión de derechos de autor del software una gestión de derechos de autor de los ilustradores o de los escritores o de los fotógrafos entendáis un poquito a lo que me refiero ¿no? ¿y qué haría esto? balancear un poco la cosa es decir no solamente sea que las empresas estén ganando dinero a manos llenas sin ningún tipo de control y que tenemos a una serie de personas infrafinanciadas respecto al software que tú estás haciendo no es justo ¿vale? no es justo y como no es justo tendríamos que poner ¿vale? pie en pared respecto a este tipo de historias ¿vale? sí dice nadie en el otro lado de entrada sí que está conversado equitativamente por la salida sí que en esa es la gran pregunta que tenemos que resolver dice Pérez ¿no? en cuanto a si los esfuerzos de los Estados Unidos para retener la tecnología de China están funcionando Pérez dijo que ha sido una en gran medida ineficaces claro tened en cuenta que en este caso Estados Unidos lleva una guerra comercial con China que flipas a nivel tecnológico si no lo sabéis ¿no? es decir Estados Unidos pretendía que todos los países por ejemplo de la Unión Europea no compraran ninguna tecnología que proveniera de China ejemplo ¿vale? es decir telefónica ¿vale? compra Huawei ¿vale? fijaos ¿vale? fijaos ¿vale? voy a poneroslo aquí en el enlace de Shataka para que lo veáis fijaos ¿eh? 17 de diciembre de 2021 ¿vale? actualizado 27 de diciembre ¿vale? dice telefónica saca a Huawei de su núcleo de la 5G para dejar solo a Ericsson según expansión es decir telefónica anda definiendo el despliegue de una red de 5G que sería la red de telefonía 5G como tal ¿vale? si se ha realizado su espectro en España tras adjudicar a Nokia y a Ericsson su red de radio esta sería la segunda empresa quien encarga de administrar su núcleo crítico de comunicaciones el deprimento de Huawei ¿por qué? todo por presiones de Estados Unidos ¿qué es lo que sucede? pues que esto no tiene ningún puto sentido es decir si vives en un sistema capitalista y vives en un sistema dedicado a la globalización lo que no tiene sentido es que tú a China prohíbas que puedan comprar tecnologías socios comerciales tuyos lo siento pero no si te crees el capitalismo y el libre mercado ¿vale? esto es lo que se supone que tiene que funcionar es decir es lo que dice Pérez ¿no? los chinos pueden hacer con una o dos excepciones que caerán muy pronto todo lo que nosotros hagamos es decir que los chinos son capaces de poder construir prácticamente casi cualquier cosa que se les ocurra porque viven en un mundo tecnológico igual que nosotros ¿no? dice señalando que aunque están atrasados en fichas avanzadas se pueden poner al día como el tema de los microchip por ejemplo están algunos años por detrás ¿no? dice que se alejó de su viaje sorprendido por lo similar que es la gente en Estados Unidos y China tanto en términos de la forma en la que la gente vive sus vidas como su desinterés por la postura geopolítica del mar de la China y añade tensión de la relación entre Estados Unidos y China ¿vale? si no estáis conscientes de todo esto deberíais de ser capaces de poder echar un vistacillo a lo que se llama la política la política de una sola China ¿vale? ¿vale? os lo pongo por aquí por si queréis echar un vistacillo tranquilamente ¿vale? ¿vale? y os lo pongo por aquí ¿vale? que básicamente es una situación política ¿no? es decir una decisión política por parte de China que incluye o que estaría incluido dentro de todo esto lo que sería Taiwán ¿vale? ¿sí? es decir que gobierna las islas de Taiwán ¿correcto? ¿sí? y hay un montón de islitas luego chiquititas ¿no? que estarían también en contraposición con todo esto ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? pues tocarle los cojones a China respecto a este sistema y respecto a esta movida ¿vale? y una de las cosas es tocarle los cojones por ejemplo con el tema de Taiwán por poner un ejemplo ¿vale? ¿qué es lo que sucede a partir de aquí? pues que dice vale mantener cierto grado de civilidad con China también tiene implicaciones para la comunidad del código abierto debido a las leyes de exportación que tiene Estados Unidos específicamente las ITAR ¿no? tráfico internacional con restricciones de armas listado por el departamento de estado y luego el EAR ¿no? el reglamento de administración de exportación supervisado por el departamento de comercio si os dais cuenta esto que significa que hay una serie de leyes en Estados Unidos ¿vale? si no lo conocéis hola Martín Frank hay una serie de leyes en Estados Unidos ¿vale? que impiden poder extraer software creado en Estados Unidos a determinado tipo de países con los cuales dice David estoy como tú con un gripazo del 15 hostia pues mucho ánimo Martín Frank yo me he tirado 15 días para poder recuperarme ¿vale? ¿sí? a ver te leo Matt Villas dice mola porque Estados Unidos pensaba que se podía ir a fabricar a China pero se pensaban que no iban a aprender es surrealista sí, sí, sí andamos todos igual ¿vale? lo que os decía a ver hay una serie de importantes de cosas importantes ¿vale? que tú puedes hacer si tú por ejemplo perteneces a un por ejemplo esto se ve claramente si publicáis aplicaciones dentro de las tiendas bien de Apple o bien de Google ¿no? por poner un ejemplo donde tú literalmente no puedes vender a Irán o sea tú no puedes vender a una aplicación hecha dentro de la Google Play a un país que sea Irán por ejemplo o a Cuba ¿por qué? pues porque Estados Unidos ¿vale? tiene un bloqueo comercial contra Cuba y un bloqueo comercial contra Irán ¿por qué? porque son los países del mal ¿vale? no Arabia Saudí que es una teocracia no ¿vale? no a esos no le aplican ningún tipo de restricción ¿vale? pero a Irán que sería un país vamos a decir similar más o menos ¿no? también sería un país donde la religión tiene un peso súper importante ¿vale? ¿sí? esos son los malos sin embargo Arabia Saudí son buenísimos ¿vale? cuando son perfectamente equiparables unos a otros ¿vale? ¿qué es lo que os quiero decir con todo esto? que hay una serie de leyes que prohíben eso dice ahora los satélites espaciales y los códices de voz digital y algunos usos de proyecto Cracker y probablemente cientos de otros proyectos de código abierto todavía están en la lista de tecnologías restringidas es decir no sé si recordáis lo del tema de GPG versus PGP ¿vale? tiene que haber algo así en la Wikipedia ¿vale? ¿sí? vale os dejo el artículo por si queréis echarle un vistacillo ¿vale? de lo que sería el software PGP todo el tema de los estándares que probé y todo lo que sea ¿vale? ¿vale? por si queréis echarle un vistacillo ¿vale? que claro esto tuvo muchísimos problemas a la hora de hacer este tipo de historias ¿no? a la hora de poder marcarlo ¿por qué? porque el código se originó en Estados Unidos ¿vale? se fue originalmente por Phil Zimmerman en 1991 está inspirado en los patricionadores ficticios de tal de tal de tal de tal un radio similar de Estados Unidos ¿qué fue lo que pasa? pues que evidentemente PGP es un sistema criptográfico y cualquier cosa que tiene que ver con criptografía se supone que es tema de seguridad nacional en Estados Unidos y por lo tanto está súper restringido y entonces se sacaron una serie de leyes ¿no? ¿sí? que no permitían la posibilidad de poder hacer este tipo de historias de hecho hay una historia súper loca ¿vale? que lo que intentaron hacer fue imprimir el código fuente del código de PGP lo enviaron por correo postal a Londres ¿vale? y una vez que hicieron esto ¿vale? ya fueron capaces a través de OCR leer el código fuente entonces ya tenían el código exportado porque claro está prohibido enviarlo por email pero no por correo normal ¿vale? o sea por correo postal cosas de Estados Unidos ¿vale? sin más para que lo veáis entonces bueno si os dais cuenta sería bueno una de las problemas que nosotros tenemos con eso ¿y qué sucede con esto? pues que hay muchos proyectos de ese estilo ¿vale? que evidentemente aunque el software haya sido producido en Estados Unidos no se puede exportar como de dominio público a otros sitios diferentes porque la persona a lo mejor vive en Estados Unidos ¿no? por poner un ejemplo ¿vale? dice hoy un proyecto que se revela como completamente se revela completamente puede ser operativo y sin restricciones bajo la ITAR ¿no? con el Open Reset City hace tiempo ¿no? hizo el trabajo para poder conseguir que dicho proyecto fuera aprobado exclusivamente por el Departamento de Estado y por el Departamento de Comercio así que actualmente es posible ejecutar un proyecto de código abierto para lo que de otra manera podría ser una tecnología de municiones ¿no? incluso para naciones que tenían restringidas bajo esas leyes ¿no? esto es algo importante para nosotros proteger tanto lo que sería software libre como para la investigación pública es decir que tú hay veces donde esto no se puede llegar a realizar evidentemente ¿vale? siempre está amenazado ya que políticos estadounidenses cada vez están más preocupados por cosas como las armas impresas en 3D y muchas de ellas quieren ser más restrictivos en el intercambio de la tecnología con China es decir que andan poco a la gresca con todo este tipo de historias ¿vale? entonces ¿qué es lo que os quiero decir con todo esto? muy sencillo ¿vale? que hay gente que nos quiere o que de alguna manera está beneficiándose de nosotros y nosotros no nos estamos beneficiándose de ellos y esto es una situación evidentemente desigual y algo tendríamos que hacer ¿vale? entonces vamos a hacer un poco rollo resumen ¿vale? para que seamos conscientes de ello la primera parte del resumen es hay una serie de empresas que están utilizando software de código abierto imágenes que están colgadas en internet cosas que están metidas dentro de la wikipedia ¿vale? ¿sí? es decir cosas que estamos manteniendo con fondos de todos ¿vale? ¿sí? para obtener dinero ¿vale? es decir para ganar dinero con ello ¿vale? ¿y qué es lo que pasa? que todos esos creadores de contenido desarrolladores ilustradores ¿no? fotógrafos ¿vale? es decir toda esta gente no tiene una manera de poder recibir el uso que ellos están haciendo de su software para poder seguir haciendo su labor ¿vale? es decir seguir desarrollando software o mejorando el software que ellos tienen definido ¿vale? ¿sí? que los ilustradores sigan haciendo sus tareas que sus fotógrafos sigan haciendo sus tareas que los escritores sigan haciendo sus tareas etc etc ¿vale? ¿sí? en el caso de los escritorios luego os lo pondré porque esto voy a sacarlo de aquí porque luego ya os lo explicaría ¿vale? este tipo de autores no están siendo referenciados ¿cuál sería la historia? la historia sería crear una organización de gestión de derechos de autor ¿vale? que garantice que todo aquel que gane dinero con eso ¿vale? ¿sí? tenga que pagar un porcentaje de su uso ¿vale? a las empresas ¿vale? dependiendo del dinero que ellos estén ganando ¿correcto? si tú utilizas un determinado software dentro de tu propia infraestructura tendrías que pagar un determinado porcentaje de tus ingresos ¿vale? a una sociedad de gestión esa sociedad de gestión dependiendo del uso que se le dé establecerá unas tablas de reparto ¿vale? para que esos desarrolladores ilustradores de esos fotógrafos reciban dinero por parte de sus acciones ¿vale? ¿sí? es decir se repartiría eso el dinero como tal ¿vale? ya pero ¿sabes lo que pasa Radical? que esto en el caso del software libre no pasa ¿vale? es decir eso no existe o sea tú no tienes la capacidad de poder crear esto ¿vale? ¿sí? para poder hacerlo o no tenemos ninguna garantía de que se esté haciendo así ¿vale? lo que quiero decir es lo siguiente tú tienes una serie de empresas que son capaces de poder generar una serie de ingresos en base a algo por lo que no han pagado ¿vale? porque es libre ¿vale? ¿correcto? y tenemos a una serie de desarrolladores que no están siendo realmente financiados de manera correcta ¿vale? entonces el planteamiento es crear un nuevo tipo de licencia que afronte esta injusticia ¿correcto? ¿sí? que se encarga de hacer de ese tipo de cosas que es lo que os he dicho ¿no? de lo que va este post que os he puesto por aquí ¿vale? y no soy el único que lo piensa sino que uno de los creadores de las licencias open source ¿vale? es el que precisamente está proponiendo esto de manera concreta y de manera específica ¿correcto? entonces lo que trato es de explicar cuál es la problemática de esto qué es lo que está planteando y de hacerlo de una manera relativamente sencilla a la hora de poder hacerlo si quieres cobrar ponte otra licencia pues es lo que estábamos definiendo exactamente aquí para que me entiendas es decir que tiene que existir esta licencia que no existe esa licencia de uso que se encargue de hacer de este tipo de historias ¿vale? y que garantice de alguna manera que cualquier uso que se haga de manera comercial y haya una ganancia económica al respecto hay una especie de compensación ya pero no, no, no no como las Creative Commons ¿vale? o sea él lo que dice es él en concreto está hablando a nivel de desarrollador las licencias de Creative Commons no se aplican a los desarrolladores ¿correcto? ¿sí? por decirlo de alguna manera no se aplican a los desarrolladores ¿correcto? entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿vale? claro lo que está pasando por ejemplo con el tema de los de los escritores ¿vale? vamos a poner un ejemplo muy similar vamos a copiar y pegar esto aquí y porque digo que esto es perfectamente posible de hacer ¿vale? vamos a poner un ejemplo que sea muy sencillo de entender y que sea exactamente lo mismo que acabamos de explicar nosotros aquí vamos a moverlo ligeramente hacia la derecha para que se entienda bien ¿vale? ¿vale? y que veáis un poquito cómo se hace ¿vale? ahora vamos a poner el ejemplo de lo que hacen actualmente los escritores ¿vale? es decir los guionistas ¿vale? los guionistas y los actores ¿vale? ojo ojo que el esquema es el mismo ¿correcto? el esquema es exactamente el mismo ¿cuál sería la idea? nosotros tenemos una serie de empresas que esto serían las empresas pues eso serían las productoras ¿no? audiovisuales en este caso ¿vale? ¿vale? ¿sí? esto serían pues eso las Disney HBO todos los que nosotros conocemos en este caso ¿qué es lo que pasaba? que estas empresas estaban obteniendo una serie de ingresos extra ¿vale? por el uso que se le hacía ¿vale? en sobre todo en el tema de las plataformas digitales ¿vale? ¿vale? para que me entendáis las Netflix Disney Plus ¿no? todo esto ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que ellas estaban obteniendo una serie de ingresos extras ¿no? y ni los guionistas ni los actores estaban viendo ni un duro al respecto ¿qué dijeron los actores y los guionistas? me parece injusto que tú estés teniendo una serie de ingresos extras sobre un trabajo y yo no sea copartícipe de esos ingresos extras que tú estás teniendo ¿correcto? entonces ¿qué es lo que ha pasado? en este caso la ONG de gestión que se encarga de la gestión de todo esto no es una ONG sino que ha sido un sindicato de guionistas ¿vale? y de actores ¿vale? que actuaría como una ONG de gestión de los derechos de sus asociados en este caso ¿vale? ¿qué es lo que ha pasado? pues que han hicieron una huelga ¿no? hicieron una huelga y dijeron aquí no se escribe una línea de un guion nuevo para ningún tipo de cosa no ser que se atiendan ¿vale? lo que nosotros estamos pidiendo que haya cierto porcentaje de los ingresos nuevos que vosotros estáis teniendo que nosotros no estamos recibiendo ¿correcto? ¿qué pasó a partir de aquí? pues que se pusieron en huelga a través de estos sindicatos ¿sí? y porque no había un reparto justo de este dinero ¿vale? entonces ¿qué es lo que sucede por aquí? pues eso que la obligación de compartir el uso en este caso de vamos a poner las visualizaciones ¿no? ¿sí? de compartir las visualizaciones ¿vale? ¿sí? de series de televisión películas ¿no? ¿sí? etc acceso libre y la información del uso y la obligación de un pago anual ¿no? o mensual o lo que sea respecto a estos ingresos extra que nosotros estábamos teniendo a partir de aquí bueno has visto MD por ejemplo ¿vale? entonces en este caso esto serían las aportaciones ¿vale? aportaciones ¿sí? propiedad intelectual de los autores ¿no? ¿sí? ¿vale? y esto sería exactamente lo mismo que os decía antes y esto por ejemplo se ha conseguido ¿vale? es decir ahora tú tienes una serie de empresas productoras audiovisuales ¿vale? que ceden una serie de sus ingresos ¿vale? ¿sí? por parte de el uso en determinadas plataformas digitales ¿vale? a la hora de poder marcar una serie de ingresos extra que tienen tanto guionistas como actores ¿vale? es decir los autores originales de esas interpretaciones o de esos guiones que se están haciendo en este caso ¿qué sucede en este caso? muy sencillo ¿al principio las empresas querían hacer esto? no evidentemente que no lo quieren hacer ¿vale? pero se les ha obligado a hacerlo ¿vale? ¿cómo? haciéndoles una puta huela entonces ¿qué significa? que nosotros evidentemente lo que tendríamos que hacer sería decirnos tenemos que plantarnos y decir ¿vale? es decir no se libera ni un solo software a partir de aquí que no pase a través de este nuevo modelo ¿correcto? que es perfectamente compatible con un sistema capitalista ya me gustaría a mí que socializásemos los medios de producción pero eso no pasaría entonces ¿qué tenemos que hacer? crear nuevas licencias que nos permitan gestionar estos recursos de una manera diferente ¿correcto? por lo tanto lo que haríamos en este caso sería gestionar o crear o en este caso compartir un nuevo tipo de licencia ¿qué tendría que tener ese tipo de licencia? ya lo hemos hablado ¿no? la obligación de compartir el uso del software que se está haciendo por parte de la empresa ¿sí? tener el acceso libre esa información de uso y una obligación del pago del coste anual por un determinado porcentaje de los ingresos pues que entonces dejaría ser libre ya pero es que ahora lo que tenemos es un conjunto de desarrolladores infrafinanciados y un conjunto de ilustradores y de fotógrafos que no reciben ningún tipo de remuneración por el uso de sus obras entonces ¿qué hacemos? ¿ah? ¿sí? es decir ¿seguimos diciendo que cualquiera tenga acceso a todo? no lo que tenemos que hacer es un software una licencia de software que tú digas ¿vale? tú eres un particular eres una ONG eres una pyme ¿vale? pues perfecto no hay ningún problema sigues manteniendo los mismos derechos que sean de software libre como tal ¿correcto? ¿sí? dice porque ellos lo han elegido así si no hubieran cerrado el código a ver lo que estamos intentando discutir vamos a ponernos vamos a ponernos ya serios ¿no? yo creo que más o menos ha entendido la idea que estábamos planteando en este caso la idea es o sea lo primero que tenemos que resolver es si esto nos parece justo o no es decir si lo que hemos estado definiendo nosotros hasta ahora es justo o no es justo es justo o no es justo que haya una serie de empresas que tienen una serie de beneficios extras por la utilización de una serie de recursos que son comunes a todos ¿vale? y que haya una serie de desarrolladores ilustradores fotógrafos o lo que sea que no reciben una compensación justa por el uso que se hace de sus obras eso sería lo primero de todo ¿vale? ¿sí? entonces bajo mi perspectiva creo que no es justo y que por lo tanto tendríamos que hacer algo al respecto ¿cuál serían las posibles soluciones? tú me dices ¿no? que me estaban diciendo es que ellos han elegido utilizar esa licencia estoy completamente de acuerdo contigo lo que estamos planteando es otra serie de licencias diferentes de uso que funcionen de una manera ligeramente diferente ¿vale? y que permitan que esta injusticia de reparto equitativo de los ingresos no exista es decir que haya una manera de poder hacerlo sería crear una licencia nueva que es específicamente ¿vale? lo que está proponiendo Bruce Pérez ¿vale? es precisamente lo que está proponiendo este tío que no es un cualquiera o sea es uno de los es uno de los fundadores del movimiento de Open Source ¿vale? y evidentemente no es un cualquiera y creo que tendrá una visión al respecto y lo que dice es ya lo hemos estado comentando hasta ahora ¿vale? es crear como un nuevo tipo de licencia ¿vale? que se haga o que evite ese tipo de problemas ¿correcto? ¿vale? que evite ese tipo de problemas entonces ¿qué es lo que propone? pues un modelo como el que estamos poniendo aquí evidentemente no es es que las cosas están así bueno sí y hace 300 años existían los esclavos ¿no? eso no es una excusa para decir es que las cosas son así ¿no? tendríamos que buscar una posible alternativa para hacer este tipo de historias entonces esto es lo que se propone entonces me gustaría saber vuestra opinión al respecto ¿vale? es decir si a vosotros os parece bien os parece mal este problema y como quisierais llegar a plantear posibles soluciones al respecto ¿vale? este vídeo intentaré extraerlo y colgarlo directamente en Youtube ¿vale? y que la gente dé su opinión al respecto ¿vale? yo sé que hay mucha gente que es de la opinión por ejemplo de que a lo mejor dice no es que estás violando las licencias libres y por lo tanto ya estás yendo contra una de las libertades que es que hay gente que no lo va a poder llegar a utilizar pero bueno si son grandes corporaciones las que no pueden llegar a utilizarlo porque no son capaces de poder asimilar que cierto porcentaje de sus ingresos tiene que ir al propio mantenimiento del software que ya se usan pues chica es lo que hay ¿vale? a ver dice Radical la idea no me parece mal como tal pero creo que ya hay muchísimas licencias para todo tipo de caso ¿otra más? pues otra más a ver yo te digo que hay muchas licencias que no son capaces de poder asimilar todos los usos que se le puede llegar a dar es decir el caso de la Afero cumpla un tipo de licencia muy específica que es pues eso que cuando tú montas un SaaS con un servicio que tienes planteado ya tendrías que pagar esa empresa pero por ejemplo eso no cubre el hecho ¿vale? de que tú tengas un software o sea tú imagínate por ejemplo alguien utiliza un software que sería yo que sé MaríaDB por ejemplo dentro de su compañía dentro de su empresa y dentro de esa empresa tal como está referido tienes a un equipo de desarrolladores de MaríaDB ¿vale? que ellos simplemente por el hecho ¿vale? de hacer ese tipo de desarrollo si la empresa simplemente decide no aportar nada al proyecto de MaríaDB no estarían recibiendo ningún tipo de dinero al respecto ¿correcto? entonces yo creo que tiene que ser una licencia lo suficientemente potente ¿vale? como para poder incluir ese tipo de escolias entonces lo que podríamos llegar a discutir serían los diferentes casos de uso que se le podrían llegar a hacer en ese caso ¿vale? entonces vamos a intentar exponer los casos de uso ¿vale? de un software ¿vale? ¿vale? que podrían estar cubiertos por ejemplo uno de los casos de uso de los que hemos hablado sería un SaaS ¿vale? es decir un software as a service ¿no? ¿vale? software as a service ¿no? ¿vale? que esto sería pues eso una compañía que por ejemplo utiliza yo que sé por ejemplo MongoDB sería el ejemplo práctico ¿vale? que esto claro conllevaría el uso de la GPL ¿vale? ¿sí? sería bueno si no quieres que tu aplicación sea monetizada a través de un SaaS tendrías que tener una licencia de este estilo ¿vale? pero claro no nos resuelve el problema principal es decir si tú tienes una empresa que a través de su infraestructura si usa software libre ¿vale? no hay nada que aplicar aquí a la derecha ¿entendéis a lo que me refiero? ¿no? o sea no hay ninguna licencia que yo le pueda llegar a aplicar ahora mismo y decir no, no, no y ahora me pagas dinero ¿por qué? porque si yo utilizo la GPL la GPL me permite utilizarlo yo no tengo por qué pagarte ningún tipo de dinero al respecto ¿no? es decir si se usa a nivel de infraestructura utiliza software libre no tenemos ninguna posible acción ¿no? que era lo que os decía temas de IA ¿vale? es decir si yo estoy utilizando una inteligencia artificial para generar un determinado sí para utilizar el software libre para poder generar un determinado modelo de IA no hay ninguna posible alternativa aquí a nivel de licencia porque no hay ninguna licencia que obligue o sea que me diga no, es que yo no estoy haciendo un software derivado de eso yo simplemente estoy leyendo un software y luego estoy escupiendo un software por el otro lado ¿entendéis un poquito a lo que me refiero con todo esto? es decir tendríamos que al menos cumplir estos casos ni en el caso de la infraestructura ni en el caso de la IA tenemos nada que nos permita hacer este tipo de historias ¿entendéis? a lo que me refiero con este tipo de temas ¿vale? ¿cuáles serían posibles más usos? en el caso de que yo esté haciendo un determinado ingreso ¿vale? que podríamos establecer como un determinado tope ¿vale? yo pondría por ejemplo en 10 millones de euros ¿vale? 10 millones de euros si tú eres una empresa que factura más de 10 millones de euros tendrías que entrar dentro de este sistema y eso tendría que establecer un determinado porcentaje sobre los ingresos ¿vale? y simplemente sería es decir que si tú tienes un uso del software libre dentro de tu organización ¿vale? realizas un uso del software libre cualquier tipo de uso y aquí no podría ningún tipo de restricción es decir bien que lo utilices dentro de tu infraestructura para arrancar cualquier tipo de servicio es decir si tú estás utilizando algún tipo de software libre de este tipo de licencias que estamos aplicando y tú tienes una serie de ingresos que tengan un tope de unos 10 millones de euros tienes que proveer un determinado porcentaje de tus ingresos ¿vale? sí a los desarrolladores de ese software ¿vale? punto o sea esta sería la clave principal del asunto si tú estás utilizando software libre en este caso y estás ganando dinero con ello claro en este caso evidentemente nos estaríamos quitando a personas particulares ¿no? por poner un ejemplo ¿no? a ONGs ¿no? a ONGs sin ánimo de lucro ¿vale? podría ser ¿no? cualquier cosa que sea ¿no? por decirlo de alguna manera pymes ¿no? es decir pequeñas y medianas empresas ¿no? esto se podría llegar a discutir es decir a partir de qué tope de dinero ¿sí? qué porcentaje de los ingresos tendrían que ser contemplados a partir de ese punto ¿vale? para que sea un sistema relativamente sostenible ¿vale? entonces si tú haces un uso de un software libre tienes un determinado conjunto de ingresos y tienes superas el tope de facturación anual hay un determinado porcentaje de tus ingresos que tienen que estar derivados a los desarrolladores ¿vale? sí este sería el caso principal y yo creo que este sería el punto más importante de todos ¿qué tendríamos a partir de aquí? realizar lo que sería una sociedad de gestión de derechos ¿vale? de autor ¿vale? de derechos de autor ¿vale? que esté formada por en este caso por ejemplo los desarrolladores ¿vale? que haga de puente entre lo que hemos dicho ¿no? entre esas empresas ¿no? empresas que hagan uso de software libre ¿no? y que hagan esos ingresos con estos topes ¿no? entonces tendríamos una sociedad de gestión de derechos de autor ¿vale? que se encargaría de gestionar estos derechos ¿vale? para poder hacerlo necesitaríamos también a nivel legislativo ¿vale? ¿sí? leyes que amparen esto ¿no? ¿sí? este modelo de reparto ¿vale? ¿sí? que garantice todo que todo vaya bien ¿no? es decir que garanticen que estas leyes que nosotros estamos haciendo se repartan de manera justa ¿no? tanto lo que sería la parte de recaudación es decir que amparen que las empresas tengan que utilizar esto ¿no? ¿sí? que tendrían que hacer pues lo que os decía ¿no? es decir las obligaciones a las empresas ¿no? esto ¿para qué tipo de empresas? normalmente serían empresas nacionales o internacionales ¿no? ¿sí? individuales o grupos empresariales ¿vale? vamos a ponerlo así para que se entienda bien ¿vale? o grupos empresariales ¿vale? que permitirán hacer este tipo de historias ¿correcto? ¿sí? entonces ¿cuáles serían las obligaciones? ¿vale? entonces serían los tipos de empresas bueno más que obligaciones vamos a poner los tipos de empresas ¿vale? ¿sí? que tengan en este caso una facturación ¿sí? de más de 10 millones de euros ¿vale? a nivel global es decir de todo el grupo de empresas si te evitas ¿no? que si ¿eh? no es que esta empresa pequeñita tal no sé qué casi no gana dinero pero y tú ya hija de puta tiene que ser a nivel global y tiene que ser a nivel de grupos empresariales es decir si tú tienes una empresa súper pequeñita pero pertenece a un grupo ¿no? que factura más de 10 millones de euros en total de todo el grupo ya tienes que entrar al respecto y sin ningún tipo de problema ¿vale? vale seguimos ¿no? ¿sí? entonces serían empresas de ese estilo ahora serían las obligaciones ¿vale? que sería realizar un seguimiento del software libre usado ¿vale? ¿sí? sí la obligación acceso libre al uso del software libre por parte de las empresas ¿correcto? cualquier tipo de licencia que sea libre ¿vale? ¿sí? y luego por supuesto ¿sí? la obligación a pagar un determinado porcentaje ¿vale? de los ingresos a la sociedad de gestión de derechos ¿vale? ¿vale? yo es lo que veo por aquí ¿vale? y esto básicamente lo que permitiría es hacer este tipo de historias evidentemente todo esto tendríamos que obligar a esta sociedad de gestión ¿sí? que tendría que ser evidentemente transparente ¿no? ¿sí? que era lo que os decíamos ¿no? tiene que ser democrática ¿vale? ¿sí? y efectivamente fiscalizable ¿vale? a la hora de hacer este tipo de historias hola Falken ¿cómo estás? entonces la idea de todo esto dice desde que iba este canal estamos hablando de temas de licencias de software Falken ¿vale? entonces la idea sería hacer todo esto ¿vale? es decir realizar una licencia que permitiera definir todo esto esto evidentemente es lo que se estaba diciendo que es a nivel legislativo es un poco complicado de poder hacer ¿vale? a la hora de plantear este tipo de historias pero evidentemente tendríamos que contemplar todo este tipo de parafernarias como tal ¿vale? y creo que es algo que es importante que tendríamos que ser capaces de poder gestionarlo y a la hora de poder hacerlo ¿vale? entonces repito esta sería no es mi propuesta ¿vale? no es mi propuesta sino que es la propuesta de lo que os decía ¿no? de este pavo ¿vale? ¿sí? Bruce Perens ¿vale? que es el que plantearía este tipo de historias ¿vale? a la hora de hacerlo y repito es uno de los artífices ¿vale? de estas nuevos tipos de licencias de Open Source ¿vale? y está planteando este tipo de historias y este tipo de parafernarias ¿qué os digo a partir de aquí? pues que lo he dicho que me gustaría saber exactamente cuál es vuestra opinión al respecto ¿vale? y como este vídeo va a estar colgado en YouTube me la dejéis directamente en los comentarios para que me digáis un poquito qué os parece así que nada espero que os haya gustado ¿vale? y me vais diciendo vosotros qué es lo que opináis al respecto así que nada muchas gracias por verme muchas gracias por verme y nos vemos pronto un beso y muchas gracias hasta luego gente vale voy a intentar cortar aquí ¿vale? y eh ¿vale? Y...